618 peregrinos han pasado ya por el albergue de Poveña desde que a primeros de mayo abrirá sus puertas para acoger a todos aquellos que llegarán durante los próximos meses y que estarán bien atendidos gracias a la labor de 22 voluntarios que han sido previamente formados para atenderles. Hay algunos hospitaleros como Juan Mamanchón que se han embarcado en esta tarea después de ser primero peregrinos. Yo comencé de peregrino y se portaron tan bien conmigo por el camino que decidí colaborar. Y entonces hice un curso aquí mismo en Poveña de hospitalero y estuvimos sábado y domingo en jornada intensiva y ya me apunté. Ahí inició una andadura que le ha llevado por otros albergues como el de Marquina hasta volver a Poveña. En este los hospitaleros llevan a diario una lista con el nombre de los peregrinos, su lugar de origen y otros datos personales para luego realizar sus correspondientes estudios. Además hasta aquí han llegado incluso peregrinos procedentes de lugares tan variados como Canadá, Brasil o Corea. Ha habido varios años que por ejemplo han venido alemanes. Ha habido, bueno yo he conocido de Australia, he conocido de Brasil, de Canadá. El único problema que tengo es ese, que no sé inglés y la mayor parte de la gente que viene aquí lo habla. En el albergue de Poveña los peregrinos disponen de todo lo necesario para dormir, almorzar y como no también disfrutar de la naturaleza. Algunos vienen solos, otros en pareja y hay quien elige como compañero de viaje a su mascota. Cada uno ha elegido hacer el camino de Santiago por un motivo. Motivo, encuentro de culturas, encuentro de edades, encuentro de exigencias, porque el camino hay lugares y espacios muy bellos, muy lindos, pero muy comprometedores en esfuerzo. Pero concretando, sacas el mejor de los partidos y encuentras algo tan especial como no te lo ofrece la sociedad urbana, por decir algo. Yo soy músico, quería desconectar un poquito de todo, sobre todo por, bueno me gusta mucho la montaña de toda la vida y nada, por estar solo conmigo mismo, con mi perrini y ver estos paisajes tan bonitos que tenéis por aquí. Y después de disfrutar de todo ello, llega la hora ya de abandonar el albergue y además lo hacen con toda la información necesaria para seguir su camino, atajos, bares e incluso donde tienen servicios médicos. Se les da una información de los caminos, porque muchas veces hay caminos, atajos, que igual en vez de andar 27 kilómetros andas 14. Hay que conocerlo, hay que saber las trampas y saber todos los atajos, saber dónde tienen un bar, dónde tienen un médico. Que nosotros aquí les damos información de una serie de datos que son muy simples, pero que les ayudan mucho. Información necesaria para seguir hacia Santiago, que se supone es la meta, aunque algunos prefieren vivir el camino día a día. Te digo la verdad, te lo juro, o sea, mi único pensamiento es la etapa de mañana, dónde voy a dormir, o sea, no tengo ninguna preocupación. Te lo tomas con tranquilidad, es importante. Tampoco me lo pongo como una meta, llegar a Santiago, seguro que llegamos, porque tal, pero tampoco tengo ninguna meta, ni me lo tomo como una carrera, un hándicap. Y no, Santiago, si llego bien y si no, hasta donde lleguen las piernas, el perro, lo que sea. Muy bien. Si llego a Santiago, pues le compro una chuleta bien grande a Luqui. Hay que alimentarle. Y yo que no bebo, me tomo una sidriña. Y mientras este albergue, el primero de los cinco públicos de la ruta de la costa seguirá atendiendo peregrinos y sin duda logrará un nuevo récord en línea con lo sucedido en los seis años que lleva abierto. Empezaron atendiendo a 500 peregrinos y el pasado año ya fueron 2.846, 1.842 más que en el año 2009.